3X cubo partido de X cuadrado menos 4 ¿Ya está? ¡Qué fácil! Sería X más 2 por X menos 2 diferencial de X y escribo 3X cubo tiene que ser igual partido lo voy a poner para los neófitos a partido X más 2 ¡Ay no! ¡Muy mal! Esto está mal, hay que dividir primero ¿O no? Voy a probar Voy a probar Voy a hacerlo ahí pero está mal, vamos, seguro Si X vale 2 queda 24 igual a B por 4 y B es igual a 6 y si X igual a menos 2 me queda menos 24 igual a menos 4 A y A es igual a 6 ¡Qué raro, ¿no? No, pero no puede ser así vale